Bueno, gracias a todos por estar, bienvenidos, estamos acá con Mariela Gasparri. Mariela, muchísimas gracias, Mariela es de Argentina, de la ciudad, o pueblo, no sé cómo sería, por la cantidad de habitantes, de Álvarez, cerca de Rosario, y Mariela participó del último curso de cerradores efectivos. Mariela, contanos un poco de tu historia, ¿qué era la Mariela antes de sumarse al curso de cierres? Bueno, primero, buenas tardes a todos, y gracias Pablo por darme la oportunidad de compartir. Bueno, antes del programa de cierres, yo, mira, lo dije también en un testimonio que después seguro vas a compartir, me la pasaba vendiendo ofertas. ¿Era? Sí, sí, la vendedora de ofertas. Solo vendía lo que estaba en promoción, siempre encontraba la forma de hacer un descuento, es más, muchas veces me estoqueaba con productos con descuento para después poder seguir vendiéndolos con descuento. Bueno, obviamente no funciona ese método, no sé si a alguien le funciona que me cuente, porque, o sea, sí, vendía un montón, pero ganancia, olvídate. Así que bueno, esa es una de las cosas que cambié adentro del curso, ya del vamos, creo que el día uno ya salí de ahí diciendo, no voy a vender más una oferta. Así que bueno, eso. Y después, a ver, ¿qué más te puedo contar? El mindset, la mentalidad, ¿cómo lo viste? Sí, el cambio de mentalidad es, bueno... Pero vamos a tu historia. ¿A mi historia? Claro, o sea, vos tenés un negocio en la ciudad, en el pueblo donde estás. Sí, sí, pronto, suponemos que pronto va a ser ciudad por los habitantes, pero bueno, todavía no. Sí, tengo un local comercial, una regalería, que tiene muchos años, era de mis papás, tiene más de 45 años en negocio, y bueno, atiendo al público, o sea, mis ventas son a la gente que viene, abre la puerta y entra. Además de eso, soy consultora de tres empresas de venta directa, algunas cosas de las cuales las manejo desde adentro del negocio, en horarios de negocio, y otras veces, bueno, las manejo bien como es, llevo el librito, traigo, voy, vengo, pero básicamente lo hago todo desde adentro de mi negocio. Sí, me cuesta organizarme con todas las cosas que quiero hacer, pero bueno, también esa es una de las cosas que estoy trabajando, en cuanto al cambio de mentalidad, fue grande, de hecho, la primera noche del curso, vos no te gusta que lo digas, pero no dormí, me quedé como repasando la clase mentalmente, creo que toda la noche hasta la mañana, y seguía con eso, incluso con los chicos, después nos quedamos hablando, y creo que a todos les pasó algo parecido, nada que no nos hayas dicho, pero bueno. No, seguro, seguro, yo siempre les pongo el sobreaviso. ¿Y qué te motivó a sumarte? Bueno, me motivó a sumarme justamente eso que vos comentaste, de poder realizar cierres de ventas de más alto valor, y el hecho de los cierres en sí, porque yo estoy, una de las empresas de venta directa que estoy, es multinivel, o sea, soy líder, entonces me estaba mucho, mucho costando que las personas que pedían información, luego se incorporen al equipo. Siempre tenían alguna excusa, algún después te llamo, no tengo que hablar con mi marido, cuando junto a la plata te aviso, y bueno, etcétera, etcétera, un montón de objeciones que no había forma de rebatirlas. Yo cuando me decían así, le decía, bueno, dale, seguimos en contacto, no te preocupes. Y ahí se terminaba todo. Y bueno, cuando hicimos el curso gratuito que vos diste, que fue como una semana que estuvimos ahí practicando, y eso empecé como a ver que había un millón de cosas que podía hacer para no perder esos cierres, o al menos que si los perdía, o los que había perdido, los podía remontar, o les podía hacer algún seguimiento, con todo lo que vos nos enseñaste del manejo de objeciones, y eso. Que de hecho lo dijiste también en los primeros días del curso. Y bueno, esas fueron las dos cosas que me motivaron. Y una esa, la del liderazgo, de incorporar gente al equipo, y la otra fue que me estaba convirtiendo, bueno, no solo en vendedora de ofertas, sino que me estaba, años atrás, en el negocio se vendían productos de valor elevado. Cosas de marca, de buen valor. Y de unos años atrás, a esta parte, cada vez fue descendiendo el valor de los productos que se ven. O sea, las ventas no bajaron, pero bajó el monto que uno recauda, y así la ganancia. Entonces, por ahí, me empecé a plantear, esto fue también en el lanzamiento que vos hiciste, y me empecé a plantear si el problema era que la gente no tenía plata para comprar, o el problema era yo cuando le estaba ofreciendo las cosas a la gente. Y determiné que el problema máximo soy yo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿De qué eras vos? Y bueno, por todas las cosas que vos fuiste diciendo en el curso. Cuando empezaste a hablar de las ventas de alto valor, y cómo rebatir objeciones, cómo ofrecer. ¿Y aplicaste esas técnicas? ¿Pudiste aumentar las ventas de esos productos? O sea, o tuviste el antes y el después. Antes eran solamente ofertas, descuentos, productos baratos, pero ahora con las nuevas habilidades de cerradora efectiva, ahora podías vender productos más caros. Exacto. Sí, porque yo misma le doy a las cosas el valor que tienen. Cuando antes no lo hacía. Incluso cuando voy a comprar. Eso también vos nos dijiste un día, bueno, hoy salgan de acá y dense un gusto. Vayan a comprarse un kilo de helado, un chocolate, no me acuerdo qué nos dijiste que hagamos. Y bueno, también eso fue una de las cosas que... Yo era esa que iba al almacén y empezaba a recorrer las góndolas a ver el chocolate, cuál era el que me... Dentro de los que yo quería, y había uno de un poquito menos, pero que no sea de una marca más mala, pero que sea el más barato de la marca que me gustaba. Y yo digo, ¿por qué hago esto? Ya está, si yo quiero este, me lo llevo. ¿En qué me puede afectar? Así que bueno, eso también. En eso también cambió un montón. Bien, bien, bien. O sea, cambiaste. Y en tema de mentalidad, ¿cómo viste un cambio quizás en tus alrededores, en tus conocidos, amigos, contactos? ¿Cómo cambió tu forma de ver, no solamente los negocios, sino la vida misma? Y bueno, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Es como que empezás a profundizar en algunas cosas y a otras a dejarlas pasar. En otro momento, por ahí, ante algunas cuestiones, enseguida confrontaba, y ahora las dejo pasar porque sé que no entenderían lo que les voy a explicar, y entonces directamente ni pierdo tiempo, o trato de ir para el lado que quieren que vayamos, como para, digamos, no confrontar, porque no todo el mundo entiende las mismas, ven las cosas como las vemos nosotros. De hecho, ya un poco me pasaba, y ahora tal vez me pasa un poquito más, pero bueno, no, es, o sea, sirve, sirve en todos los ámbitos, en lo familiar también, y en lo de la gente también, como la gente que uno contacta constantemente también. Incluso el hecho también de empezar a hablar con gente nueva, de gente que no conoces, yo siempre fui por ahí muy, no sé si de tímida, pero si no, por ahí decir, estoy parada acá, y al lado mío hay alguien, y yo más que un hola jamás le decía, y ahora a lo mejor me pongo a charlar. La otra persona puede contestarte o no, pero... Parte del desafío, que tienes que hacer el programa. Parte del desafío, exacto. Pero sí, sí, yo era de estar muy en mi mundo, y, o sea, no que no me gusta hablar, porque yo con la gente que conozco hablo, y hablo un montón. pero por ahí con la gente que no conozco, o que no está dentro de mi ámbito, o sea, por ejemplo, yo si estaba dentro de las paredes, a lo mejor de mi negocio, no te conozco, pero bueno, somos amigos toda la vida. Es el negocio, claro. Pero, por ahí, qué sé yo, no sé, por decirte algo, momentos que viajaba en colectivo, yo me iba con los auriculares, me ponía el auricular, me sentaba, y no me importaba quién se me sentaba al lado, o por ahí miraba, si lo conocía, le decía, hola, y seguía en la mía, o abría un libro, y, ¿y por qué? Hablale. Y me acuerdo que era algo que se lo criticaba a mi mamá, yo decía, pero vos hablás con todo el mundo. Bueno, ahora lo hago yo también. Porque ahí están las oportunidades. Exacto. Ahí están las oportunidades. Entonces, pasaste por el curso, fueron siete semanas intensas, noches sin dormir, ¿cómo estuvo el tema de la acción? ¿Mucha acción? ¿La envié muchas veces a la cancha? Sí. Muchas prácticas. sí, muchas prácticas. Y de hecho, bueno, ya de por sí, el hecho de comentar la clase, después de clases, nos quedábamos con los chicos, nos conectábamos aparte, a comentar la clase, por ahí un par de horitas. Siempre, estamos siempre conectados, haciendo roleplay, una, dos veces al día, siempre hay alguien que dice, ¿quién está? ¿Quién puede? Y, bueno, vamos practicando, nos contamos experiencias, de cosas que, que nos fueron pasando durante el día, dentro de nuestros negocios, o de nuestras vidas. La verdad que eso es lo que se hizo, que está bueno, porque, nos hicimos como una gran familia. Es una comunidad que, verdaderamente, no tiene desperdicio. Nos quedamos a la noche hasta tarde, de hecho, anoche mismo, nos quedamos charlando también, hasta las once y media de la noche, haciendo llamadas, uno llama, el otro escucha, te da tips, te dice, hace esto, no, dale, apurate, la estás haciendo muy larga, este, eso por un lado, y por el otro, sí, todas las tardes, también nos conectamos, estuvimos, también trabajando un poco en equipo, sí, anduvimos, anduvimos bastante. ¿Cómo fueron los, ahora cuando, o sea, pasaron por los roleplay, y después, tuvieron la oportunidad de hablar con, con personas reales, o sea, con esas personas, que, que te iban a dar dinero, si generabas ventas, ¿cómo fue esa conexión? ¿Cómo lo viste diferente, a lo que venías haciendo antes? Sí, completamente diferente, de hecho, bueno, las prácticas nos ayudaron un montón, porque, por ejemplo, a no ponerte nervioso, hacerlo como algo habitual, o sea, como que llamás a tu papá, a tu mamá, a no ponerte nervioso, que mil veces me he puesto nerviosa, antes de una llamada, porque no sabés del otro lado nunca, quién va a estar, o cómo va a estar, y de hecho, sí, trabajamos en equipo, súper bien, nos complementamos súper bien, porque lo que no hace uno, lo hace el otro, nos vamos chateando, de si esto, de si aquello, o qué te parece esto, mirá que, te está saliendo el, el monstruo, para un poco, este, pero, pero bien, se siente bien, y lo que tiene, a mí lo que más me impactó, justo, anoche, que lo estuvimos charlando con los chicos, dos cosas que me pasaron, que ellos por ahí me dicen, wow, Mari, y yo, por ahí, en el momento no me di cuenta, pero, realmente es como que uno se siente súper bien, de haber podido ayudar, a alguien, más allá del resultado, de si te compra o no te compra, porque hay veces que entras a la llamada, ya sabiendo que no te van a comprar, pero igual los querés ayudar, porque ya te contaron algo de su vida, o ya te dijeron cuál es su problema, qué es lo que les está pasando, y bueno, y me pasaron dos cosas que, no sé si las sabes, por ejemplo, con una chica que estuvimos hablando de México, bueno, de hecho, con las dos de México, le pregunté, qué quería hacer, cómo quería accionar, no, no, ya quiero arrancar con algo, no tengo la plata, no, no voy a entrar al curso, pero, pero quiero hacer algo, voy a seguir lo que, lo que explicó Pablo en las clases, y esto y lo otro, le digo, bueno, ¿vos querés hacer algo? Sí, me dice, ¿querés empezar ahora? Sí, sí, bueno, prendé la cámara, le dije, boom, me dice, ¿qué? Prendé la cámara, y la prendió, y me agradeció, porque me dice, yo, si vos no me lo pedías, nunca lo habría hecho, a mí no me gusta verme en cámara, no importa, le digo que a vos no te guste verte en cámara, la persona con la que estás hablando, le gusta verte, y no le importa si estás despeinada, si te pintaste, si no te pintaste, el fondo que hay atrás tuyo, porque está hablando con vos, y a mí me encanta verte, y estaba Gustavo también, y Gustavo también le dijo, sí, bueno, y juntos, bueno, eso fue espectacular, o sea, se sintió, se sintió súper bien, súper bien, y bueno, de hecho después también, otra chica también, me dijo, hice caso, cambié la foto, cambié la foto de perfil, puse mis fotos, saqué la de mis perritos, bueno, cosas que, viste que son como, parecen pavadas, pero, el otro, el otro siente que vos los ayudaste, totalmente, y realmente, está, está bueno eso, no, pero aparte, o sea, tuviste esos casos, pero has vendido hasta programas de 800 dólares, bueno, o sea, hay que decir, hay que ser transparente, o sea, has generado dinero, que encima la comisión, una hora de trabajo, supongamos que te lleves un 10% 80 dólares, no está mal, no está mal, ahora, ¿cómo te sentís haciendo eso, donde estás ayudando a las personas, todo el tiempo? me encanta, me encanta, me encanta, estaría haciendo esto todo el día, es así, hay veces que pido, qué sé yo, suponete ayer estaba, y estaba en casa, y estaba en el negocio, y yo estaba con los chicos en el MIT, iba con los auriculares, y el celu, y iba con los chicos, y yo les decía, bueno, si entra gente, me silencio, o sea, sí, todo el tiempo, no me quiero desconectar, no, está bueno. Pasa, 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 qué bárbara, qué buena, qué buena, y, ¿cuáles son las proyecciones que ves, a partir de estas nuevas habilidades que, que aprendiste? O sea, ¿cómo ves tu vida en un año, dos años, cinco años? Y bueno, me quisiera dedicar 100% a esto. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ayudar a las personas, obviamente que, que también me gusta ganar dinero, no lo vamos a ganar. Es una consecuencia, seguro, que estoy contento. Exacto, exacto, este, pero sí, sí me gusta, me gusta. ¿Cómo cambió tu perspectiva de la, bueno, en realidad vos ya venías del mundo de las ventas, o sea, venías viendo la, como que es para ayudar a una persona, pero, ¿lo veías antes así, o antes como que sentías como que, le estabas sacando el dinero, o tuviste alguna sensación negativa? No sé, ¿cómo fue tu caso? No, no porque generalmente, en los negocios que me he metido, que no me gustaron, que me hicieron sentir eso, que le estaba sacando el dinero a la gente, sin ayudarlos, o que le estaba haciendo mal, me he salido al instante. Claro. De hecho, me pasó con otra multimivel, que no, que no me gustó, y me salí, pero así, a los dos días, cuando vi como era el manejo, y que no, yo acá estoy robando, no, no es lo mío, me voy, chau, y me estoy por donde vine, y ahí me quedó la inversión, pero no importa, porque yo estoy contenta, de no haber implicado a nadie más, en el tema. Totalmente. Pero, no, no, en ese sentido no, pero, pero sí me ayudó, me ayudó muchísimo, para el tema de, bueno, del liderazgo también, incluso, por ahí las consultoras, hasta esta mañana, una chica me escribió para decirme, que gracias, porque siempre la motivo, porque siempre la ayudó a seguir adelante, y bueno, todas esas cosas también. Es parte, es parte. Y qué le dirías a una persona, que está el otro lado escuchando, respecto de aprender esta profesión, de aprender a vender, a cerrar, a ayudar a otras personas, qué le recomendarías? Mirá, que no desista, que si tiene, que si el bichito le picó, le picó por algo, que si llegó hasta acá, es porque realmente siente, que es algo que necesita, y que le dé para adelante, que busque la forma de hacerlo, y de intentarlo, porque realmente, le va a dar, no solamente resultados, en cuanto a lo que es, el programa, de cerradores, efectivo, es decir, a conseguir un trabajo, como cerrador, sino que en cualquiera, de los otros aspectos, de la vida, en la vida misma, diaria, y en el negocio, que esté, llevando a cabo en este momento, hasta para conseguir trabajo, hasta para, sí, sí, eso es algo que usás, todo el tiempo, ámbitos, que no, no es que solamente, es como decir, ah, estudio esto, para, que me contraten, de cerrador, sino que te sirve, para todo, en día de mañana, si, bueno, si llegás a hacer un cerrador, profesional, y te pagan, solamente por eso, bárbaro, genial, pero si no, te va a servir en un montón de aspectos, no solamente en eso. Seguro, seguro. Mariela, muchísimas gracias, no te voy a sacar más tiempo, ya llevamos un tiempito, gracias por tu tiempo, por la oportunidad de entrevistarte, bueno, a los demás, sigan atentos, y bueno, espero que les haya gustado el contenido, y bueno, déjame tu comentario, déjame tu comentario si te gustó, qué sacaste de la entrevista, y estamos hablando próximamente. Chau, chau.